Esto no empieza ayer, esto ya viene hace rato, anduve golpeando puertas por todos lados porque no me deja tranquila, es una persona re violenta, yo ya estoy cansada, porque estoy cansada, tiene un montón de denuncias que te las puedo mostrar acá. Que ve una pila de papeles importante. Pero nadie hace nada, lamentablemente nadie hace nada. Y bueno, si yo ahora hago esta entrevista es por el tema de que yo tengo miedo de que me mate, porque corro peligro con esta persona. Él ahora está detenido, pero yo no sé si va a salir, porque así como entró puede salir. Y si sale, viene, me busca y capaz que termina de hacer lo que yo no quiero que haga, porque no quiero, tengo una hija de 6 años, no quiero que mi hija me lleve una flor al cementerio. ¿Qué fue puntualmente lo que pasó ayer? Vino a las 7 y media de la mañana más o menos, abrió la ventana, me empezó a insultar, y bueno, empezó con el revólver a golpear en la ventana, en la reja, y llamándome con insulto. Y bueno, yo me levanté pensando que no, que el arma estaba descargada, y le decía que basta, que no me gatillara más, que quería, y no, y me insultaba, y me insultaba, y que le abra, que yo quiero hablar con vos, que abrime la puerta, que abrime, pero no, en realidad no sé a qué vino. Estaba en estado de abriedad, así que no, pero en realidad no sé cuál es. El problema de él son los celos, porque después desafiaba que salga mi pareja que estaba adentro. Y bueno, yo tampoco quiero, porque la situación esta de lo que está pasando mi pareja tampoco, o sea, no es vida para ninguno de los dos. Impediste un encuentro, obviamente. Claro, no, no, no dejé que saliera ni nada. Y bueno, y ahí, cuando yo le dije que no tenía bala, tiró un tiro en el aire, y después tiró otro acá adentro, que yo me corrí, pero igual, te digo, me dejó hasta sorda, porque... y ahí salí corriendo, porque ya ahí me asusté. Salí corriendo para adentro y quería entrar, y quería entrar, y bueno, volvió a tirar otro disparo afuera cuando ya se estaba yendo. Y bueno, y gracias a Dios lo pudieron detener, porque me pidieron la patente, bueno, pude dársela y lo detuvieron. No puede andar suelta esta persona, porque es conmigo el problema, ¿entendés? Yo no puedo, no vivo tranquila, no puedo llevar a mi hija a la escuela, no puedo trabajar tranquila, ahora estoy con miedo de que si lo sueltan, viene y me termina de hacer, de cumplir lo que me lo prometió. Entonces ya, y si ya te digo, yo si hago esta entrevista es porque ya no tengo otra salida, ¿me entendés? El mundo me tiene que escuchar, la gente, de que sepan, de que ya no sé para qué lado disparar. Siempre me dice que va a rociar con hasta y que de acá adentro no voy a salir, pero él no se tiene que, o sea, tiene que dar cuenta que está mi nena acá adentro también, no solamente está mi pareja, sino que es mi nena. Sí, temo por mi vida, temo por mi vida y tengo miedo, y ya no vivo tranquila, no puedo estar tranquila. Así que bueno, por eso, no, espero que, no sé, que me den una solución a todo esto porque ya me parece que llegó al extremo de todo, ya está. Y no quiero después que, aparte de mi familia, ni que me llore mi familia, ni que mi hija, porque quitarme la vida, porque si él no es dueño de mi vida. Muchas veces se lo explico y no lo entiende, así que... Gracias.